¡Buenos días a todas! Gracias a todos. Iniciamos una nueva sesión, después de la de ayer, que fue una sesión en la cual se situó o intentamos situar los límites del campo literario y nos pronunciamos en favor de modificar esos límites, de desplazarlos. Y hoy vamos a tener una sesión que trata de ver prácticas concretas. En esta mesa vamos a hablar de los procesos colectivos. Luego habrá una mesa en la cual se hablará de los procesos históricos. Y terminaremos con una mesa redonda en la cual se debatirá del futuro y también de procesos colectivos. Yo soy una trabajadora de la cultura, lo he sido toda mi vida. He trabajado en distintos ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito de los medios de comunicación, en televisión. Ahora lo hago en una editorial y mi propia biografía lo que dice es que los procesos laborales se han deteriorado de una manera que es aterradora. Vivimos en una situación de precariedad terrible y el sector de la cultura es uno de los que mayor precariedad produce y es una de las cosas de las que nunca se habla. Porque solo tenemos el glamour de los autores y de las obras que producimos. Por la tradición epistemológica en la que yo me formé, creo que solo es posible comprender el mundo desde los márgenes y desde abajo. Que la cultura es un hecho que se produce desde la multiplicidad de saberes y no desde arriba. Y en este sentido me parece que es un honor y un privilegio estar en esta mesa en la que nos acompaña Jean Richard de Edición de Mbà. Y Eva Fernández, que ha trabajado también en los procesos de producción de hechos culturales colectivos. Edición de Mbà se funda en 1976 por Michel Glardón, que es un sociólogo y un vendedor ambulante, que plantea la editorial como un proyecto colectivo y único en la Suiza francófona. Un proyecto editorial que quiere sumarse y dar voz a las luchas sociales, políticas y populares de su tiempo. Una manera de estar en el mundo desde abajo. Una forma de reclamar la historia colectiva de quienes han sido privados de las herramientas para decir quiénes son. En 2001, Michel Jean Richard toma el testigo de la editorial. Procede del mundo libresco desde su nacimiento. Es hijo de tipógrafo que trabaja en una imprenta en Lesotho. Estudia literatura africana y milita en los movimientos anti-apartheid en Sudáfrica. Y en 1975, salta al continente europeo, donde trabaja en librerías y en la editorial Zoe y se vincula al mundo de los trabajadores. Crea la Feria del Libro Africano. Su llegada a Edición en Basque significa la continuidad del proyecto editorial y también la creación de nuevas colecciones y un mayor énfasis en la literatura. Yo he planteado esta mesa como una serie de preguntas a cada uno de los intervinientes. Así que voy a leer para no perderme. Jean, usted dijo en una entrevista que los libros que publican exploran el campo social de los márgenes de la historia, la política y la sociedad. Y son instrumentos de reapropiación de derechos. ¿Puede hablarnos de las líneas maestras de su catálogo? Le catalogue des Éditions en Basque es constitué, d'une part, justement, du sujet qui nos intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire des récits de vies, des témoignages, des histoires personnelles, voire collectives, dans différents secteurs, dans différents univers, dans différents mondes. Ça, c'est une partie du catalogue. Environ un tiers du catalogue est consacré à ces témoignages et récits de vies. Las Édiciones en Basque están constituidas, le catalogue, fundamentalmente, por relatos de vida, testimonios, historias personales, historias collectivas, relativas a diferentes mundos. Eso es parte del catalogue. Un autre partie est concernée par l'histoire du mouvement ouvrier et des luttes sociales, un domaine dans lequel l'historiographie, il y a 30 ans, était très faible, et se développait 40 ans, plutôt. Tout comme les récits, c'était des domaines qui étaient plus explorés et ont donné peu de voie, d'ouverture à ces littératures et à ces historiographies-là. Un autre domaine, c'était une collection qui s'intitule Vaudrois. Le tout premier livre que les éditions d'en bas ont publié, voire diffusé, c'était Les droits de la personne arrêtée, vos droits face à la police. Par exemple, à l'époque où je suis arrivé, il y a eu le G8 à Evian, et il y a eu des manifestations très importantes en Suisse. Et en l'espace de six semaines, j'ai fait publier, écrire et publier un livre qui s'appelle Vaudrois de manifester, un petit format, qui en une semaine s'est vendu à 2000 exemplaires. Et donc, ça fait partie de l'engagement des éditions d'en bas dans le sens d'une réappropriation des droits par les citoyens. Donc ce sont des livres qui sont fondés en droits, mais qui ont une valeur de vulgarisation du droit, en quelque sorte, en quelque sorte que tout le monde peut accéder à ce qui est souvent difficile à comprendre. Et quand il est arrivé et s'est fait partie de l'éditorial, coincidait avec les manifestations contre le G8 en Evian, et juste un peu après, une semaine après, en ce moment, il publicait un livre sur les droits de les manifestants detenés, qui en une semaine vendait 2000 exemplaires. Cela signifie ce caractère de compromis avec les droits des citoyens et avec ce enfoque de réappropriation des droits des droits des citoyens. C'est-à-dire, ce sont livres relatives aux droits des droits des citoyens, mais en termes d'une vulgarisation de accès au connaissance des droits. C'est vrai qu'Internet, de nos jours, permet une mise à jour de ces documents, parce que si on prend le droit de manifester, soit en Suisse, soit en France, soit dans le reste de l'Europe, voire plus élargie, l'espace public de droits de manifester s'est réduit. On criminalise de plus en plus maintenant ce qui était des droits démocratiques fondamentaux. Ce genre d'ouvrages sont essentiels pour lutter contre cette réduction de l'espace public et de l'espace de la démocratie. Et c'est vrai qu'un Internet, ce type de document, de vulgarisation ou de divulgation, se peut actualiser, parce que c'est vrai que tant en Suisse comme en Europe et d'autres pays, l'espace public, le droit de usage de manifestation, etc., en l'espace public, se réduit. Et en cette mesure, les éditions luttent contre cette réduction de l'espace public et de l'espace démocratique. Un autre aspect du catalogue des éditions d'Omba qui est important, c'est la littérature. A l'origine des éditions, un collectif associatif qui s'est constitué autour de Michel Glardon, le fondateur, sociologue, je le précise, ce n'est pas inintéressant, vu l'orientation de la maison d'édition. Un sociologue actif sur le terrain, présent dans les prisons, visitant les prisonniers, participant au groupe d'action prison. A l'époque, en France, on luttait contre les QHS, les quartiers de haute sécurité, où on isolait les prisonniers, mais en Suisse, il y a eu les mêmes mouvements que ceux à lesquels a participé Michel Foucault. Donc, ce collectif associatif représentait huit personnes, dont deux traducteurs. Ça m'amène justement à l'aspect littéraire des éditions d'Omba. L'autre aspecte est la littérature. Originalment, l'éditorial était formé par un collectif ou une asociation formée par Michel Glardon, qui était un sociologue, un sociologue actif en le terrain, en les mouvements, particulièrement pour la lutte des droits de les prisonniers. Il est fondé de un groupe qui s'appelle le groupe de action en les prisons, surtout contre les cárceles, les prisonniers de alta sécurité en Suisse, etc. Ici, il y a un parallèle avec le travail réalisé par Foucault, avec le groupe de information sur les prisons, etc. C'est un collectif formé par huit personnes, de les deux sont traducteurs. En quelque sorte, je déploie ici un catalogue qui suit un peu la doxa des genres littéraires, des genres de livres que nous publions, que ce soit des essais, que ce soit... Quand on parle de littérature, qu'est-ce qu'on dit, justement ? C'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui. On parle de littérature qui est liée au témoignage et au récit de vie. On a la mobilisation, là, de techniques narratives. La littérature, avec un grand L, soi-disant, instituée par l'université, le savoir et la recherche, avec constitution de genre, théorie de la littérature, sociologie de la littérature. Est-ce qu'on va créer des hiérarchies entre tous ces différents domaines ? Ou est-ce qu'on va essayer de comprendre comment les frontières deviennent peut-être plus floues, plus flexibles ? C'est une question vers ça que je tends au niveau de l'analyse, ou des outils d'analyse qu'on peut mobiliser. Mais restons-en encore à la doxa. De alguna manière, le catálogo répond un peu à la doxa de la littérature, de les gèneres literaires, le ensayage, etc. Mais il faut se demander de ce qu'est la littérature, des d'un point de vue de l'analyse. Il y a tout un savoir, un développement académique, des d'un point de vue sociologique, des d'un point de vue de l'analyse, etc. Mais il faut se demander si il faut se establecer une hiérarchie entre tous ces aspects, entre tous ces éléments. Il préfère rester dans cette frontière borrosse, entre ces aspects, mais, bon, on revient à la doxa. Alors, on a commencé très tôt par traduire de la littérature populaire, pas dans le sens de la sociologie française, ou des analyses de genre en France, où on parle du roman à l'eau de rose, ou à l'arlequin, ou du roman policier, ou bien, soit disant, la catégorie des littératures grand public, moins exigeantes sur les formes littéraires. Il y a toute une théorie autour de ça. Donc, partons plutôt d'une perspective que les Scandinaves ont aussi développée, c'est la littérature prolétarienne, liée au milieu social ouvrier, ou des travailleurs, ou des milieux plus défavorisés. Et nous avons commencé très tôt par publier un auteur, en traduction, Arthur Onéguer, La Redresse. Par Gilles Bermuzi, un grand traducteur de l'allemand. Et cet auteur raconte, en deux livres, La Redresse et La Débattue, un parcours de vie marqué par l'enfermement dans des institutions de Jeux d'Anacan. Donc, nous avons commencé très tôt, très tôt, avec la traduction de... C'est en 1976, donc. En 1976. Famille à l'année. La traduction de littérature, entre comillas, popular. Non en le sens de la théorie littérale, mais académique, mais en le sens de choses comme Arlequin, novela negra. C'est à dire, ce qui peut dire un génère moins exigente, entre comillas, plus accessible, mais en le sens de la perspective que en Scandinavia se a... se a... teorisé de une littérature proletaire, ou en la littérature, pour les classes desfavorecées. Et ils ont commencé très tôt, avec un autor qui s'appelle Oniguer, Arthur Oniguer, avec une nouvelle qui s'appelle La Réterresse, qui s'est la rectification, la... le enderement de la conducte, et qui est un relat de vie d'une personne qui a été encerré dans des institutions. Et ce s'est publié en le 97. Donc on a affaire là, avec une analyse faite par quelqu'un qui a vécu cette situation, sous forme d'un roman, ensuite, il a transposé ça dans un genre littéraire romanesque, de la machine répressive éducative que la Suisse a mis en place, avec des institutions, des maisons d'éducation, aussi le placement de jeunes en déshérence, soit parce que la famille n'a pas suffisamment de moyens pour les éduquer, soit parce qu'ils sont tombés dans une certaine délinquance. Donc il y avait des mesures administratives. Il n'y avait pas de jugement dans le tribunal, mais il y avait des mesures administratives de placement. Il y a eu toutes sortes de placement en Suisse, et à travers toute l'Europe, on a connu cela, des milliers d'enfants ont été placés, soit dans des institutions, soit dans des prisons, soit dans des milieux agricoles, dans des fermes, comme enfants et jeunes de labor. C'est un analyse, en forme de la vivence, de lo vivido, mais, en forme de novele, en un genre novelesque. Et c'est de la vivence de la máquina repressiva en Suisse, comme le protagoniste de les enfants colocés en institutions educatives de type repressif, disciplinaires, ce qui s'est passé en Suisse, où la famille ne pouvait apporter les moyens pour payer une éducation. Mieux de enfants étaient internés dans ce type de institutions, ou bien, parce qu'ils ont commencé à delinquir. Et ce n'était pas d'institutions penales, mais d'institutions de type administratif, correcionales, etc., que existaient d'institutions internes de encierre, où ils étaient internés en Suisse et en Europe. Ils étaient d'institutions d'encierre, mais aussi de la vivence, de la vivence, etc., etc. Le journaliste, un des journalistes qui a rendu compte de ce livre-là, en 1976, a dit que les éditions d'en bas publiaient la face cachée de la Suisse. Ça nous est resté comme une étiquette, mais nous l'assumons pleinement. Et ce qui est intéressant, c'est que, autant en 1976, nous avons publié ce roman, un deuxième roman est sorti de cet auteur qui parle plutôt de la tôle, de la prison, Extola. Autant, dans les années 2000, quand est-ce qu'il est paru, ce livre-là, Enfants placés, Enfance perdue, 2009, il y a neuf ans, ou bien Le tour de Suisse en cage de Louisette Bouchard-Multény, qui est une réédition, mais en 2015. Ce livre-là a changé profondément le regard de la Suisse sur son passé. C'est une femme qui a dit « Je veux accéder à mon dossier. Pourquoi est-ce que j'étais placé ? Pourquoi j'étais en prison ? Pourquoi est-ce que j'étais violé par les gardiens de prison ? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ce parcours de torture, en quelque sorte ? » Et elle est montée sur une grue. Elle a fait la grève de la faim devant le Conseil d'État qu'en temps de vaut. Elle a écrit ce livre. L'éditeur qui l'a publié ne lui a pas payé des droits. Elle a repris ses droits et est venue vers nous pour dire « Je veux que mon livre soit à nouveau disponible chez une maison peut-être plus intègre. » Une couche pour ajouter à l'injustice. Je peux vous aider ? Oui. C'est là. En 76... Je fais le lien entre ce livre publié en 76 qui parle d'une situation semblable avec ce que nous faisons maintenant. Donc, il y a une sorte de continuité nécessaire au niveau du travail de la révélation et du changement des politiques publiques. Pardon. Aunque une de les... Se vuelven a publicar en el 76, je disais, en el 96, « La cara oculte » de Suisse, que est la... C'est le site de l'Université ? Non ? Non ? Du tout ? Là, c'est celui-ci ? Ah, non ? Non, non, l'autre. Oui, oui, bien sûr. La débatue. La débatue, excusez-moi, sur l'exto là. Voilà. Que est le même autor et donc, il y a une correspondance avec ce que publica en l'année 2009, c'est ce livre, la «Volta à Suisse en une jaule, la infance robée de Louisette, qui, justement, est un livre qui a changé la mirée de Suisse, a changé la mirée de Suisse, sobre todo, a esa dimensión oculta, non conocida, sobre las instituciones de encierro disciplinarias como las que relataba Oneguer. Esta mujer accedió, pudo acceder a sus archivos, a su historial de encierro, y entonces se preguntaba por qué yo fui violada, encerrada, maltratada en estas instituciones. Fue publicado sin que le pagara ningún tipo de derechos por su palabra, pero, digamos, esa correspondencia entre las primeras publicaciones, la de 76, y esto que es de 2009, es decir, hace pocos años, relativamente menos años. Buenoes, yo hablé de Oneguer como un romanciller prolétario, en la suite, de los autores que venían de los países, que han fui de los países, de los países, o de los países africanos, y que han escrito en una lengua que no era la alemana, el italiano, quizás también el francés, y que han publicado en sucesse, en aportando en sucesse, y que han modificado profondamente la lengua en la cual ellos escribían, que no era la lengua. Entonces, una literatura que es una literatura méticera, una literatura hybrida, una literatura que es irriguada y que transforme la lengua o las lengua que las personas adoptan. Y esto, es muy importante en todo lo que se trata, por ejemplo, el discurso que puede haber sobre la literatura africana. Hola. Entonces, aparte de De Oniger, que es un novelista digamos, proletario, también han publicado autores que no eran suites, autores del este, de los países del este, de África, y estos autores no publicaban en su lengua nativa, sino en la lengua adoptada, la lengua que no era la suya, el alemán, el italiano, el francés, son novelas publicadas en Suiza y que, en esa medida, han modificado también la lengua de adopción, la lengua alemana, que se convierte así en una lengua mestizada o mestiza, híbrida, es decir, que de esta manera se transforman la lengua o las lenguas que se adoptan. Bien, je vais maintenant succinctemente revenir sur ce qui concerne la production principale que nous prêtons attention, c'est-à-dire ces littératures qui sont dans les limes, au fond, au marge de la définition de la littérature officielle, du reste, dans tous les livres, en grand nombre de livres des éditions d'en bas, il est indiqué que, justement, ce sont des ouvrages qui ont une forme et une production propre et particulière qui fait que, souvent, nous avons affaire à une écriture ou des écritures innovantes, brutes, de coffrages, libres, d'un certain nombre de style polissé ou style convenu et on est dans une création, je dirais, de textes qui donnent une vitalité, il faut faire attention avec les termes comme ça, qui donnent une dimension, je dirais, qui casse les moules. On a des ouvrages qui vont mélanger essais, textes littéraires, poésies, qui vont entrer dans une mixité stylistique fort intéressante. Pour revenir maintenant, la production principal que atienden est fondamentalement la literatura qui est dans les marges de la literatura officiel, en les propres livres, en les propres manifestations de la editorial, se indique que sont obras qui ont une production propre, singular, qui est innovante, qui est libre. se trata de la creación de textos que donnent vitalité, même si il faut tenir cuidado avec les paroles, mais résumiendo, que rompent les moldes. Se crea un style propre, un style singular, en lequel se mezclent l'ençai, la poesie, les gèneres, d'une manière, comme se a dit, propre et singular. Les modalités narratives et stylistiques qui vont être mobilisées par tous ces auteurs, hommes et femmes, nombreuses, vont donner une littérature d'une grande variété. C'est pour ça que je ne suis pas un théoricien de la littérature, mais de manière intuitive, dans les quelques textes que j'ai produits sur ce que nous faisons, je parle de singularité et de voie d'une grande diversité, le grain, le ton, j'utilise peut-être des choses impressionnistes, mais je vous parlerai d'une personne qui va nous permettre de nouer les bouts entre une analyse plus savante en quelque sorte et une impression que nous avons à la lecture de ces textes. A ver, les modalités narrativas, comme on a dit, sont variées, se trata de autores, hommes et femmes, une grande variedade, il n'est un teore de la literatura, mais si tu as que resumir, la característica fondamentale, serait que se publique une literatura de la singularité, en la que se atienden a ces vías singulares, et en la que se importe la textura, le grano, le ton, aunque cela peut parecer impressionista, c'est 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 qui permettent un analyse académique, scientifique, savant, fondamentale, mais aussi des novels qui, en les textes, qui font une impression, provocent une impression. Les manuscrits qui nous parviennent, il y en beaucoup qui concernent ce secteur, le témoignage et le récit de vie, viennent à la première personne, écrits à la première personne, ou à la troisième, une sorte de distanciation qui est mise en place par l'auteur, pour mieux cerner son parcours, voir le sujet dont cette personne va parler, son parcours de vie, une tranche de vie. Il y a cette modalité narrative. Ensuite, vous avez un texte accompagné par deux rédacteurs à deux mains, où la personne qui veut restituer son histoire va travailler avec une autre personne, soit mise en rapport par l'éditeur, en l'occurrence, on a eu une auteure reconnue en Suisse romande, qui a publié de nombreux livres, qui a travaillé avec une femme qui racontait une enfance maltraitée. Là, vous avez deux personnes. Un autre livre que nous avons publié, sur la prostitution, là aussi, la personne a été accompagnée dans son travail d'écriture, mais toujours en préservant justement la singularité et la voix propre aux personnes concernées. Les manuscrits qui arrivent sont de ce type, testimonies en première personne ou en tercera personne sur vivences, experiences de vie. La tercera personne parce qu'il y a un distanciation du autor ou la autora, mais justement se trata de eso, de trajectories de vie, etc. També publican textos con deux, a deux manes, pour ainsi dire, ou a quatre manes, où la personne qui raconte sa vie travaille avec un autre autor ou autora. Par exemple, on a publicé avec un autor reconnu en qui se colabora pour que une femme raconte une expérience de maltrato en la infance. També ont publicé autre, que est une expérience de prostitution, où la personne est accompagnée d'un redactor. Mais toujours cette perspective de la singularité et de les voix. Les voix ou les vías, parce que se prenent les deux traductions. Il y a également la modalité de l'atelier d'écriture. Nous avons publié un livre aussi très tôt aux éditions d'Ambach, qui s'intitule Écrivain ouvrier de Zurich, Derrière la façade, le titre est parlant. Il s'agit de parler du monde du travail. Et à travers les groupements d'ouvriers, ils ont créé des ateliers d'écriture ensemble pour produire des textes sur la réalité du monde du travail. Comme dit la quatrième de couverture, les écrivains réunis ici ne se réfèrent pas au statut de l'homme de lettres classiques, au contraire. Donc ce sont des autoportraits de milieu populaire traditionnel, aussi bien que la nouvelle classe ouvrière suisse émergente. Et on va retrouver Eva sur cette voie-là. aussi aussi ont publié des comme cette qui parlent du monde du travail. C'est un texte de des écrits obrés de Zürich detrás de la fachada publié par eux où ce groupe de travaillent a créé un taller de écriture à travers de esa narration et comme dit dans son propre manifeste dans la contraportada il faut comprendre des écrits obrés en le sens ampli du taller de Zürich agrupe de trabajadores de categoriques très distinctes et les écrits reunis ici ne se remitent au estatus du homme de lettres classique son principal objectif non producir obras maestras mais express les realités du mundo del trabajo y por lo tanto constituye un autorretrato de los medios populares tradicionales así como de la nueva clase obrera suiza une dernière modalité c'est à la place de c'est à dire qu'un écrivain une personne va prendre la plume à la place d'une autre personne restituir cette parole très brièvement les tématiques que nous avons abordé a travers tous ces ouvrages j'en donne comme ça je livre certain nombre c'est d'une part le monde de la prison par exemple un ouvrage de Jacques fazel le droit de révolte que nous venons de rééditer il parle de la prison après avoir été un réfractaire au service militaire il a mené une carrière de bandits de grand chemin restituant l'argent qu'il volait aux pauvres et puis vous avez les parcours dans les institutions psychiatriques la prostitution la boulimie l'alcoolisme l'inceste le monde des sages femmes et le monde du suicide assisté par exemple très brièvement moi Adelina coucheuse un ouvrage qui raconte l'itinéraire d'une d'une sage femme écrit à 80 ans 40 000 exemplaires vendus dans un territoire qui est la ville de Lyon 1 700 000 habitants c'est c'est la suisse romane cet ouvrage là racontant 50 ans d'une vie de paysanne 7000 exemplaires vendus 600 exemplaires vendus à la ferme donc pour terminer enumer les temes de la publication sont comme nous avons vu la cárcel le droit la de la d'une de la revuelta que est un relato de un insumiso que rechazó el servicio militar y que se convirtió en una especie de bandido que ayudaba a los pobres, que devolvía a los pobres la riqueza robada. Otros temas son la psiquiatría, la prostitución, el alcoholismo, el incesto, el suicidio asistido. Hay una… la partera o la matrona, Adeline Fabre, que vendió 40.000 ejemplares, es una historia en Lyon, ¿no es verdad? Y también este otro, este relato de esta mujer, El valor, el coraje de la tierra, de Dutois, que ha venido 7.000 ejemplares y que es un relato de vida de 50 años de una campesina en Suiza. ¿Entendez? Yo me he quedado ahí, excusezme, he quedado mucho. Pide disculpas por haberse alargado, aunque es la traducción también, y lo deja ahí. Nosotros le agradecemos muchísimo esta exposición, este catálogo, es una forma de estar en el mundo. Yo les invito a que pasen horas, yo quisiera pasar la vida leyendo estos libros, y con eso habría cumplido mi objetivo. De verdad vale la pena que se sumerjan en el catálogo, en su web, en los escritos, en las publicaciones, en las entrevistas. Y, bueno, lamentablemente tenemos que dejar de escuchar a Jan y pasamos a escuchar a Eva. Eva practica la heteronimia. Eva Fernández, Eva Lazcano Caballer. Eva, usa las palabras para producir obras culturales, y lo hace con cualquiera y para poder vivir. A lo largo de los años ha practicado la autoetnografía en lo que ella denomina contrato cultural, y que espero que ahora no se hable de ello. Investiga cómo se produce en ella la conjugación de obra y de vida. Realizó trabajo asalariado en la educación para el desarrollo durante largo tiempo. Publicó una novela contra el capitalismo, y lo hizo desde el Nosotras. La publicó en un gran grupo editorial. En ambos casos, la autorización violentó su autonomía emancipatoria. Aprendió la sinautoría, trabajando o practicando, aprendiendo a partir de las imágenes y los sonidos de las asambleas de cine sin autor. Más tarde, regresó a la palabra, a la lengua, a la oralidad y a la escritura como una tecnología para producir mundo. En el centro de su vida, no despreciar las competencias y las facultades, utilizarlas para la vida y para conjurar cualquier contrato cultural indignante. Yo voy a hacerle una serie de preguntas. Vamos a plantear esta intervención como un diálogo. Eva ha manifestado la necesidad de revertir el modelo monoforme imperante en la industria del libro. ¿Desde dónde se podría transformar este modelo? ¿Desde la sinautoría? ¿Es la sinautoría equivalente a la comunidad productora? Irene y yo habíamos pactado un diálogo. También lo habíamos pactado con Jan. Pero es verdad que los formatos, este tipo de formatos, permiten un tipo de diálogo que puede parecer algo ficticio. También es verdad que son, digamos, maneras como de conocernos, en lo que tienen sentido. Y es muy poco el tiempo como para que puedas decir algo con lo que casi tú estarías de acuerdo. Lo hemos padecido todas las personas que hemos estado aquí. Pero me parecía bonito porque, bueno, con Irene en la librería Contrabandos y con Alfonso y con María de la gente que está aquí, con la editorial Oveja Roja, llevamos mucho tiempo produciendo, digamos, como en comunidad. Ella me hace una pregunta que en realidad tiene que ver con que este encuentro exista. Que es que hay un grupo de personas que, desde los lugares que yo creo que más nos interesan, más necesitamos, más deseamos, violentándonos mucho porque, en todos los casos, las personas que estamos vinculadas a la Oveja Roja, a Contrabandos, somos personas que, por extracción social, por género, por todo eso, no deberíamos de haber hablado, digamos, lo que más nos han dicho siempre es, así no se hace, esto no tiene sentido, no va a servir para nada, no deberías de… Entonces, bueno, siempre es un ejercicio de violencia, ¿no? Esa toma de la palabra. De hecho, yo en los últimos años básicamente me dedico a hacer escribir a casi todas las personas, digamos, que forman parte de ese lugar desde el cual yo produzco, ¿no? Que es un poco el que está en el centro de este encuentro, que es el de esas figuras de… Aquí les llamamos subalternidad. Este asunto de que desde la subalternidad se produzca lo he hecho desde muchos lugares. Lo he hecho desde organizaciones no gubernamentales con dinero del Estado, lo he hecho desde organizaciones de izquierdas. Yo creo que finalmente, luego, digamos, que también creí que había un éxito o un, digamos, un mensaje más eficaz. El problema ahí, digamos, que fue que en muchos casos yo he vinculado cuando algo funcionaba, digamos, en relación al mercado o en relación al capital, con una cierta impotencia en realidad, ¿no? Incluso, quizá, esto es una lectura muy española, porque, bueno, el Estado español, como salimos del franquismo, perdimos la guerra, ¿no? Y de hecho, de eso, digamos, nuestros abuelos, y de eso no tenemos un relato suficiente en este país. O sea, yo he podido leer lo que mi abuelo tenía para decirme, mi abuelo anarquista muerto, cuando me quedo en el paro de larga duración, digamos, cuando paso a ser casi una figura yo también subalterna. Si no, nunca hubiera leído una libreta que él escribió en prisión. Cuando he podido leer esa libreta, esa libreta a mí me cambia la vida, porque en esa libreta yo leo que mi abuelo, que, digamos, el discurso oficial me dice que era un derrotado, era un tipo que, estando en prisión, ya estaba diciendo ahora que es el momento, ¿no? O sea, le podían haber matado al día siguiente, era lo normal, hubiera sido lo normal, y él estaba en ese momento escribiendo ahora que es el momento, vamos a… Incluso decía, vamos a enterrar las disputas, voy a salir de aquí y volveré a intentar lo mismo, que mis hijos, porque además él ha adoptado muchos hijos, no pasen hambre, que… Bien, entonces, todo esto lo vinculo con la pregunta de cómo producir, ¿no? Yo creo que no tenemos garantizado que es posible, ni hay una fórmula, digamos, que haga que algo funcione, pero creo que debemos de imponernos en el uso de la palabra, usarla desde donde más deseamos y como más deseamos y creemos que va a producir vida, una vida buena, ¿no? Y encontrar, digamos, la forma de hacerlo cada vez, en cada obra que vamos a producir, cada obra puede ser un libro, ¿no? Y, por supuesto, porque garantice efectos para la vida de las personas que están implicadas alrededor de esa obra suficientes, buenos. Esto me parece que es algo fundamental a tener en cuenta, ¿no? Bueno, y este es un ejemplo perfecto de una praxis concreta de lo que Eva, Alfonso, la editorial La Oveja Roja, distintas personas vinculadas a este proceso, ponen en práctica, porque estamos muy acostumbrados a elucubrar o a discutir o a dialogar desde la teoría, pero nos hacen falta modelos, explicaciones del mundo, prácticas que demuestren que es posible. Eva y Alfonso y otras personas que participan en la publicación de este libro nos demuestran que es posible producir desde lo que Eva llama sin autoría. Coca-Cola, desgraciadamente, la destrucción, bueno, ahora la que me pongo a hablar soy yo, la destrucción de los modelos laborales en España, bueno, en todo el mundo ha sido terrible. Entonces, Coca-Cola en lucha habla de un proceso de destrucción de derechos laboral. Eva os explicará cómo se llevó a cabo este libro desde la asamblea, desde lo colectivo, desde los procesos de transformación del mundo. Bueno, digamos que en ese proceso de toma de la palabra cuando no te corresponde, bueno, cada quien hace un ejercicio, ¿no? Ya hemos conocido unos y pueden hacer otros. En nuestro, digamos, el gesto que hacemos desde la editorial y que yo aprendo también en procesos anteriores, en este caso fue, bueno, había una lucha muy fuerte obrera para que no se produjera el cierre de la fábrica de Coca-Cola. Bueno, nosotros fuimos al encuentro, digamos, sin tampoco un plan, porque, claro, en esta idea de algo para mí bastante importante, insisto que creo que quizás sea algo del Estado español, pero si os disteis cuenta en las dos intervenciones de ayer que sitúan la potencia de la cultura, son más bien unas intervenciones como que lo que plantean es que se puede hacer muy poco, ¿no? O muy en pacto o muy poco, excepto Blanca, ¿no? El discurso era más bien como de impotencia, ¿no? O de cinismo o de entrega o de… bueno. Entonces, el gesto este de decir, bueno, pues no vamos a asumir eso, digamos, ¿no? No vamos a asumir que los libros no los pueden hacer, por ejemplo, un colectivo obrero, ¿no? No vamos a asumir que es así, no vamos a aceptar esa definición de la realidad que daría, pues eso, el poder, ¿no? O la hegemonía, o le podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Vamos a no aceptar todo eso y, por lo tanto, vamos a producir desde lo que necesitamos, desde darnos el derecho a usar nuestra lengua, que es lo que nos hace humanos, es lo que nos permite pensar, es lo que nos va a relacionar con el mundo, el poder pensar en común, el poder hacer de nuestras historias de vida maneras de aprender a vivir y, bueno, desde esos supuestos de pura libertad, hacer lo que nos dé la gana, podemos, de hecho, en la invitación del libro, el centro era… Tampoco les dijimos, vamos a hacer un libro sobre esta lucha, no, les dijimos, vamos a hacer un libro sobre lo que necesitéis hacer un libro. Y, bueno, sucedió que necesitaban contar esa lucha en la que estaban, ¿no? Comparado con toda la trayectoria que tiene Ediciones en Vás, ¿no? Esto es un gestito, algo pequeño, pero sí me parecía importante considerar la hilazón también entre esto y lo que puede suponer todo el movimiento de contrabandos y ciertos gestos de, digamos, acercamiento como lo que pueda suponer la alianza, ¿no? O sea, la importancia, digamos, de compartir experiencias o maneras de producir visiones sobre el mundo del libro, su sentido, etcétera. En eso llevamos mucho tiempo. Otra cosa que nos ha dado también la convicción de que, digamos, a los libros les hace falta la gente cualquiera es el manifiesto de los 451, que, bueno, os invitamos a leer, lo colocamos en un encuentro que hicimos de contrabandos, ¿no? Ellos equiparan, son un movimiento francés, ¿no?, que ha estudiado la cadena del libro mirando cada uno de los, desde, pues esto, el impresor, al editor, al escritor, al que hace los papeles, ¿no? Y entonces ellos equiparan la producción de un libro con la producción de los tomates, ¿no? Y a mí me ha parecido siempre muy interesante pensar así en los libros, ¿no? Pensar, ¿qué hace bueno un tomate? Pues una comunidad agraria, ¿no? Que pone todos sus saberes en común para que el tomate sea el mejor tomate posible, ¿no? ¿Qué puede hacer bueno un libro? Pues toda una comunidad de hablantes, escribientes, editores, libreros, impresores, que ponen todos sus saberes en juego para hacer un buen libro. Bueno, entonces, en función de eso, digamos, como que lo que aquí intentamos fue que cada uno pusiera lo mejor que tenía ahí. Bueno, lo cierto es que para la Oveja Roja fue bueno, porque fue un libro que funcionó bien. Hicimos una campaña de captación de fondos que dio dinero. Para la gente de la lucha fue un libro bueno, porque les sirvió para tomar la palabra y darse cuenta de que la podían tomar en muchos otros lugares. De hecho, varios de ellos luego pasaron a militancias más políticas, digamos, públicas, ¿no? O a toma de palabra en medios de comunicación, porque, claro, el gesto de verse escritos y ver que sus palabras tenían efecto, que creo que es otra cosa que también me parece muy importante, preguntarse alrededor de un libro, ¿no? ¿Qué produce? ¿Qué pasa ahí? Eso me parece algo como fundamental. Y, de hecho, eso lo vinculo con otra cosa que me parece importante. Aquí mañana va a tener lugar la Feria del Libro Político, que es otra de las cosas que Alfonso no ha querido hablar tampoco en este encuentro. Entonces, yo hago un poco de mix entre varias de las cosas que me parece importante compartir con quienes habéis venido y con quienes estamos. Y el año pasado, pensando en la Feria del Libro Político, estuvimos pensando mucho ese término. ¿Por qué elegíamos el término político? Otra cosa maravillosa del lenguaje, cuando haces un uso de él, como teniendo en cuenta a toda la gente que lo ha usado, es esta cosa etimológica, ¿no? De la etimología de las palabras a lo largo de la historia. Entonces, la antítesis de político no es el mercado, que es lo que yo, como española obsesionada con el capitalismo, hubiera pensado, sino la idiotez, lo idiota. O sea, no defenderse políticamente. Políticamente, es ser idiota. No ocupar un espacio… Bueno, nos pareció un descubrimiento muy importante. Entonces, este libro también les enseñó de alguna manera cómo en el gesto de toma de la palabra lo que hay es una toma de posición frente a la vida, ¿no? En la construcción de la propia vida. Entonces, es verdad que muchos de ellos, que decían… De hecho, yo a ellos les he invitado a este encuentro, y no vienen, y no me parece que tienen que venir. Para ellos tenía sentido este libro. No tiene por qué tener sentido un encuentro de editoriales. Entonces, no creo que hay que… O sea, que esto de la cultura es algo que hay que tener y de una determinada manera. Creo que lo que sí que no podemos es dejar de hacer uso de nuestra cultura o pensar que no lo hacemos. Quiero decir, hacemos cultura tanto cuando vemos películas de Spielberg como cuando hacemos este libro. Entonces, que en el gesto de producción cultural hagamos intervenciones políticas sobre el mundo es que no estamos consumiendo la cultura de una manera estúpida o idiota, ¿no? Es que estamos haciendo un uso de la cultura bueno, inteligente, para con nuestras propias vidas, ¿no? Bueno, y apropiándonos del capital simbólico del objeto libro, ¿no? Porque no se lo vamos a dejar solo a las estrellas fulgurantes del mundo que aparecen por ahí, ¿no? A la autoría, que está muy bien, algunos son fantásticas, pero las personas, los pueblos, los colectivos, también pueden apropiarse del capital simbólico. Es más, yo diría que es necesario que todas y todos tenemos que apropiarnos de ese capital simbólico porque fundamentalmente nos pertenece, porque queremos que la cultura sea de todos. Y, bueno, no sé si hay tiempo para hacer alguna pregunta, darles las gracias a ambos intervinientes y a todos ustedes. Creo que sí, que hay espacio para alguna pregunta. Pues abrimos el turno de palabra. Sí, o comentario. O comentario, sí. Eva, the process put into place to produce this book with a collective of authors, how many people were there? Did you start off with a blank sheet, white paper, and put all the edges together? How was the process put into place? And how much time? And how did the validation process of the text get concretely to this final problem? I'm interested in how the collective process, what it involves in terms of time, energies, etc. It is very important. No, no, me hace falta. It is very important to know how these books are produced. One question for Eva, about the process put into practice of books, how many people were involved, and how many people are involved, how many people have gone through, how many people have gone through, how many people have gone through? el proceso de validación del producto final, es decir, cómo se llega a ese resultado y es lo que está interesado. Claro, tengo un poco de problema con comerme el tiempo de la mesa posterior, que claro, me da como… y está aquí escrito, entonces en realidad no es que no te quiero contestar, pero es verdad que soy muy respetuosa con la siguiente mesa. Muy rápido, es decir, que la práctica de la sinautoría, que además la ha practicado con Gerardo, que está aquí en Cine Sin Autor, nosotros, digamos, no hay miedo a la hoja en blanco, no hay miedo a… no hay un deber ser, entonces hubo un vacío, como de lo que sea. Lo que sustituye al autor es la asamblea, son asambleas, entonces hubo trece asambleas con los trabajadores y la producción de obra final se decide asambleariamente, entonces el producto se fue fraguando ahí y la validación la dio esa asamblea y también dio la decisión sobre cómo hacer la distribución del libro y luego la venta para el colectivo, pero un poco muy por encima, ¿no? Sí.